Sí, bueno Joaquín, aquí te muestro antes de embalarlo, pues solamente para comprobar que todo vaya bien, la alimentación, lo voy a poner en automático, automático detecta automáticamente la señal de entrada de la guitarra cuando lo ponga a grabar, voy a poner las baterías que tiene pregrabadas y lo voy a poner a grabar. Queda funcionando el loop, ahora voy a volver a grabar otro loop cuando termine el ciclo, se pone en amarillo. He grabado lo que he grabado y puedo tocar si quiero el volumen, el volumen de la batería, eso lo puedes quitar si quieres y solamente escucha lo que he grabado. ¡Gracias! Bueno, más o menos un funcionamiento rápido. Ahora lo voy a poner a embalar. Gracias. Gracias. Gracias.